Me dijeron que te sentías muy triste, que tus ojos no han cesado de llorar Me dijeron muchas cosas perdiste, y por eso hoy te vine a aconsejar Cuéntame, ¿por qué tanta melancolía? Cuéntame, ¿qué ha pasado con tu vida? Y son tantos los motivos que deprime el corazón, y hasta siento que se fugue mi alma entera en el dolor Si triste me ves llorando, no pregúntes la razón, que las palabras he marchado, se restringe hasta mi voz Yo te entiendo muchas veces, yo he pasado por allí, y son tan fuertes las pruebas que uno se siente morir Y cuando me siento solo, Jesús siempre ha estado allí, es que el consuelo a mi tristeza nunca me deja morir Siempre recuerda, Jesús está cerca de ti, cerca de pechicha y cuando lloras, cerca de tus lágrimas Siempre recuerda, yo te veré a claudicar, sabes bien que todas las cosas, nos ayudan para ser, un cristiano fiel Música 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 Sabes que para seguir hay motivos, aunque largo sientas ya tu caminar Deja que Jesús camine contigo, siéntelo a tu lado que alguien está Cuéntale, por qué tanta melancolía Cuéntale, qué ha pasado con tu vida Música Tus consejos son muy sabios, me ayudan a comprender En los momentos de angustia, Jesús es mi amigo fiel Y en las más fuertes tormentas, solo Él me ayuda a vencer En Él está mi fortaleza, cuando se cansan mis pies Sé que grandes bendiciones a tu vida llegarán Te lo digo con certeza, lo he podido comprobar Dios da fuerza al que no tiene y no lo deja desmayar Como las águilas, mi hermano, en las alturas habitarás Música Siempre recuerda, Jesús estás cerca de ti Te tapechiche y cuando lloras, seca tus lágrimas Música Siempre recuerda, no te dejaré claudicar Sabes bien que en todas las cosas, nos ayudan para ser Un cristiano fiel Música Gracias por ver el video